Con mucha alegría, voluntarios de Cruz Roja Nicaragüense y pobladores del municipio de Lapa Centro participaron en la reinauguración de la filial Cruz Roja Nicaragüense-Lapa Centro. Dicha actividad se llevó a cabo este domingo 9 de octubre del año 2016. Después de más de 20 años de estar fuera de servicio, se reanudan sus actividades gracias al trabajo desarrollado desde la Administración Departamental de Cruz Roja León. Esta filial, y sabemos que tiene más de 20 años de estar cerrada y hoy prácticamente ya dimos la apertura de reabrirla nuevamente. Ya como les digo, gracias al Consejo Nacional, gracias al Consejo Departamental y a todos los voluntarios que han hecho posible que esta filial aparezca nuevamente prestar del servicio necesario que tanto necesita la población y aquellas personas vulnerables. Siendo el municipio de Lapa Centro una de las más vulnerables del Departamento de León, esta reapertura viene a garantizar una mejor atención en las emergencias estando activa las 24 horas del día, atendiendo la zona urbana y rural del municipio, en sus diferentes comunidades contando con una ambulancia y personal capacitado en primeros auxilios. Estábamos comentando con el representante de la policía y a él le parece bien hacer coordinaciones con la departamental y hacerlo los fines de semana para así apoyarle a la población y también que estas personas tengan en regla lo que es la licencia y a nosotros pues se nos hace bien apoyar a todas las personas que van a hacer trámite de licencia. Es importante mencionar que Cruz Roja Nicaragüense estará desarrollando en los municipios de Lapa Centro y Nagarote el proyecto Dipecho X, el cual tiene como objetivo capacitar a la población ayudándoles de esta manera a disminuir los riesgos de desastre anti-multiamenazas. Para Acción 10, Aniel Calcántara.